Mascarilla bastante hidratante y muy buena que hará que tu piel se vea mucho más joven, con unos ingredientes fáciles de conseguir que te aseguro que todos tenemos en casa. Acompáñame a prepararla. Vamos a utilizar la cáscara de una banana o guineo, no sé con qué nombre lo conozcas. Vamos a utilizar solo la piel, la vamos a cortar en trocitos pequeños porque esto lo vamos a poner en la licuadora. Coméntame, ¿alguna vez has usado las cáscaras de banana? ¿Para qué las has utilizado? Esto lo puedes utilizar directamente en la piel o así como te voy a enseñar. Vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. La vamos a triturar bien. Yo estoy utilizando una licuadora de mano. Ustedes pueden utilizar su licuadora habitual. Luego la vamos a pasar por el colador. Estaremos colando unos segunditos hasta que esto pase bien y todos los grumos queden en el colador. Para esta receta el guineo tiene que estar maduro, así como viste. A esto le agregamos una cucharada de leche en polvo. Lo vamos a revolver bien para que los ingredientes se vayan incorporando. Esta mascarilla la función es limpiar bien los poros y poner tu piel hidratada y que luzca mucho más joven. Le pusimos un chorrito de aceite de vitamina E. Yo estoy utilizando el de ese botecito pero puedes utilizar las cápsulas. Para continuar le vamos a agregar una cucharada de maicena. Lo vamos a revolver bien otra vez para que todo quede bien incorporado. Esta mezcla queda súper suavecita. Y nuestro ingrediente final es agregar una cucharada de crema Nivea. Y lo vamos a revolver bien. Si no tienes un batidor como ese, pues lo puedes hacer en la licuadora. Lo vamos a poner en estos recipientes de vidrio con tapa. Después de haber puesto en nuestros envases, solo tienes que aplicar en la piel todas las noches y puedes dejarla hasta el amanecer. Lavar tu rostro con abundante agua. Un lavado regular. ¡Excelente!